De la carta del apóstol Santiago Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados, pues el juez está ya a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos, y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te coma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No estás siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a la región de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se congregó ante él la multitud, y como de costumbre, una vez más les enseñaba. Se acercaron entonces unos fariseos, que con intención de tentarle, le preguntaron si le está permitido al marido repudiar a su mujer. Pero él les respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir el libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán dos en una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo en casa le preguntaron los discípulos sobre esto, y les dice, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido, y se casa con otro, adultera.